¡Hola chicos! Bienvenidos a su clase de ejercicio. ¿De ejercicio? ¡Claro que no! Esta es la clase de grafomotricidad, pero sí vamos a hacer ejercicios. Hoy trabajaremos motricidad gruesa, que es la fuerza del tronco, los brazos y las piernas. Trabajaremos el equilibrio y la coordinación. ¡Estamos listos! ¡Empecemos! Ok chicos, de los materiales solo le habíamos pedido una bola inflada. Tal vez mami tenga, o si tienes, una más pequeña de las que tú usas para jugar. El primer movimiento va a ser los brazos, sin mover las piernas ni el tronco. Y levantamos ambos brazos así. Un movimiento dos. Vamos a levantar ambos brazos y vamos a levantar una pierna a la vez, manteniendo el equilibrio. Recuerda, el tronco bien recto. Aquí vamos. Una pierna. Trata de mantener el equilibrio. Este es el último. Vamos a subir los brazos y vamos a levantar una pierna, manteniendo el equilibrio y el tronco firme. Y luego cambiamos por la otra pierna, sin caerte. Intenta hacerlo varias veces sin que la pelota se mueva de su lugar. Pompis puestos en la pelota. Espero que les haya gustado y se diviertan. ¡Chao chicos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.